No estamos de acuerdo porque hay en esos convenios precisamente y en esos acuerdos que se hacen de ahí en las candidaturas comunes que están pretendiéndolo, hacer los convenios como lo hacían con las coaliciones y que desafortunadamente a raíz de eso sale la sobrerepresentación que tiene el Partido Revolucionario Institucional, que bueno, en esta próxima legislatura que va a tener 25 diputados, pues ellos pretenden obtener 21 diputados del partido oficial. Entonces, lamentablemente vemos que se está haciendo nuevamente una triquiñuela en la nueva reforma de la Constitución Política del Estado de Durango y que finalmente vemos que lamentablemente el objetivo es repartir los recursos a los tipos de asociaciones donde le están quitando la fiscalización, donde puede ser que le pretenda dar más recursos y que finalmente pues también por medio de las candidaturas comunes pues seguir haciendo lo que hacían con lo que eran las coaliciones.